Bienvenidos a Luquia. Trabajamos para mejorar tu experiencia y por eso hemos decidido renovar algunos de nuestros servicios. En este vídeo te resumimos algunas de las novedades que encontrarás. ¡Vamos! Queremos que la sección de apuestas deportivas sea un espacio más sencillo e intuitivo. Accediendo desde tu móvil podrás encontrar el menú inferior, una forma más ágil de navegar por las secciones clave para realizar tus apuestas. En la sección de apuestas en vivo encontrarás multitud de eventos live con nuevas funcionalidades. Si entras a alguno de los eventos disponibles comprobarás cómo la disposición de mercados se distribuye de una forma más clara para facilitar su selección y filtrado. Otro elemento importante que debes conocer es Ticket, donde podrás hacer diferentes combinaciones de apuestas en sus distintas pestañas. Y no hay que olvidar el monedero, donde podrás controlar tu saldo, revisar tus movimientos y traspasar dinero desde el monedero principal al de apuestas y viceversa. Recuerda que para retirar tu saldo deberás traspasarlo a tu monedero principal. Otra parte importante es la sección de bonos, que está dividida en bonos de apuestas y bonos. En bonos de apuestas encontrarás todo lo necesario para controlar tus apuestas gratis. Mientras que en bonos tendrás todo lo relacionado con tus bonos de casino. Estas son solo algunas de las grandes novedades que te esperan en nuestra web. Y recuerda, si te ha quedado alguna duda, puedes contactar con nosotros por mail, teléfono o chat en vivo. Estaremos encantados de ayudarte. No, no, no. Ok. Estense mentores que te� mis gustos a poner aquí. Gracias.